Bueno, ahora sí, ¿quién es el que pasa o la que pasa a la próxima ronda en el Open Talent Show? Ustedes votaron en telemundopr.com Y la que pasa a la próxima ronda, o el que pasa a la próxima ronda con un 49%, Damari Rivera pasa al frente de la canción preciosa. ¡Eso! ¡Damari! Estuvo bien cerrado entre Damari y Yaneli, pero ganó. Mira la puntuación, gracias a los tres lo hicieron de show. Pero la que pasa a la próxima ronda es Damaris Rivera. Y ahora nos vamos por el carro cero milla, J.D. Gracias a Campolor, celebrando 25 años. Óyeme, gracias a Campolor y su salsa italiana, hecha con manos puertorriqueñas con sus cinco variedades. Tradicional, sabor a carne, pizza, zeta y marinara. Encuéntralas en tu supermercado favorito, celebrando 25 años. Gracias a todos nuestros empleados y clientes por su apoyo. Campolor, nada se compara con su sabor a campo y la familia. Y ya yo tengo aquí preparada la participación. Betty, ¿qué pasó? Bueno, que yo vengo a promocionar la novela favorita de las 8 de la noche, Betty la Fea. Gracias, Betty, gracias, pero tengo que hacer el juego. Dale, Betty, te quiero. Dale. Y yo. Oye, Betty, ¿desde qué jefa? Esa es otra que cambió totalmente. Llegó a Puerto Rico, gana y cambió. Pero aquí está Genesis. Genesis, bienvenida. Hola. ¿Quién es el chiquillo? El chiquillo, preséntamelo otra vez. Mi niño. ¿Cómo se llama? Liam. Liam. ¿Cuántos años tienes? Cinco. Cinco. Genesis, a lo que vinimos. Sí. ¿Estudiaste hoy o ayer? Sí. Le metiste un tiempito. Yo sé que tú trabajas fuerte, ¿verdad? Vamos a lo que vinimos. Genesis, primera pregunta. El público, silencio total. Comenzamos. ¿Qué tipo de instrumento es una quena? A, de viento. B, de cuerdas. A. A, de viento. ¿Y eso es? Correcto, de viento. Próxima pregunta. ¿En qué país es originario el personaje Pinocho? A, Francia. B, Italia. A. A, Francia. ¿Y eso es? Incorrecto. Italia. Confundo un poquito, Genesis. Sí. Próxima. ¿En qué continente está Bangladesh? A, África. B, Asia. A. A, África. ¿Y eso es? Espérate que dice Asia ahí. Está para el revés. Pero la contestación está incorrecta. La contestación está incorrecta. Genesis, esa es incorrecta. ¿Está bien? Fue que la pusieron, pero como quiera contestarte incorrecto. Próxima. ¿Qué famoso músico compuso la ópera Las Bodas de Fícaro? A, Beethoven. B, Mozart. B. B, Mozart. ¿Y eso es? Correcto. Eso. Próxima. ¿Qué volcán sepultó la ciudad de Pompeya con su erupción? A, Vesubio. B, Etna. A. A, Vesubio. Y eso es correcto. Última. ¿En qué continente se encuentra ubicado el río Nilo? A, Europa. B, África. 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 Y eso es correcto. Génesis, te veo mañana. Próximo, Betty la Fea. Este es Puerto Rico, gana para el pueblo. Nos vemos. Buenas noches. ¡Wepa!